Qué gusto que nos puedan acompañar en esta Masterclass. Producto y Branding, indudablemente, hay que conocer en esta Masterclass. Acompáñenme, por favor. Nuestro objetivo será conocer el producto y el branding como parte de ese proceso sistemático, pero también describirlos para poder tener una perspectiva un poco más precisa. Al final, tener una competencia muy clara de identificar tanto el producto como el branding en su importancia en ese proceso sistemático. Bienvenidos a esta Masterclass. Iniciaremos diciendo que el producto es cualquier bien o servicio, idea de una empresa que ofrece satisfacer las necesidades y deseos de sus clientes. Puede ser tangible, como un producto físico, o intangible, como un servicio. El desarrollo de un producto implica la creación de algo que tenga valor para los consumidores y que sea diferenciado de lo que ofrecen los competidores. Algunos elementos claves que un producto debe de incluir es, debe siempre de investigar el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Hay que comprender las necesidades y deseos del público objetivo, así como las tendencias del mercado. También debe de diseñar y desarrollar procesos. ¿A qué nos referimos? Hay que crear un producto que cumpla con las expectativas y que sea funcional, atractivo y viable. Un tercer elemento que no debemos olvidar es que siempre hay que tener presentes las características y beneficios. Hay que definir las características únicas del producto y cómo se traducen en beneficios para los clientes. La calidad, indudablemente, se refiere a garantizar que el producto cumpla con los estándares de calidad y así satisfacer las expectativas del cliente, lo cual es, indudablemente, necesario. Si definimos lo que es el branding, diríamos que es el proceso de crear una identidad única y reconocible para una marca. No se trata solo de un logo o de un nombre, queridos colegas, sino que se trata de cómo la marca es percibida por los consumidores y cómo se diferencia de la competencia. El branding busca establecer una conexión emocional con los clientes y construir una reputación sólida y consistente en el mercado. Algunos elementos claves del branding deberían ser la identidad de marca. ¿Qué es esto? Crear un nombre, un logo y elementos visuales que representen la esencia y los valores de la marca. Un segundo elemento sería una propuesta de valor, es decir, definir claramente lo que hace que la marca sea única y cómo beneficia a los clientes. Un tercer elemento sería la personalidad de la marca, es decir, establecer una voz y tono distintivo que reflejen la personalidad y la cultura de marca. Eso es crucial. Y por último, la consistencia, es decir, mantener una imagen coherente a todos los puntos de contacto con los que el cliente, desde la publicidad hasta la atención al cliente, se vuelven cruciales. Qué gusto el poder estar con ustedes en esta Masterclass.